Con Charlie Pisa, él nos va a indicar en qué punto de la urbe se encuentra y qué ocurre a esta hora de la mañana. Buenos días, Charlie. ¿Qué tal? Buenos días, Rosalera. Amigos televidentes, nos encontramos en el sur de Guayaquil, en la cooperativa Unión de Bananeros Bloque 3, donde lo que existe es preocupación de parte de los habitantes de ese populoso sector. Le mostramos por qué. Estas zanjas que ustedes observan, les prometieron que la iban a tapar, que se iba a construir un ducto cajón, pero lamentablemente les mostramos cómo la tierra ha comenzado a ceder, se ha caído, parte de la vereda. Eso que ustedes ven del bordillo está en el aire. Y acá les mostramos más adelante cómo el asfalto ha quedado en estas condiciones. Les mostramos un video que llegó hasta nuestra redacción el día de ayer en que un vehículo se cayó en la zanja y afortunadamente, buenos días, señora, ¿hubo heridos? No. No hubo heridos afortunadamente en esta ocasión, pero no es el primer carro que cae en esas condiciones en la zanja. No, ese es el tercer carro. Primero fue un colectivo aquí en la esquina de mi casa, en la otra esquina de allá fue otro carro hace dos meses, y ahora el día sábado que cayó un Corsa nuevecito recién comprado, tenía solo un día de comprado, y se cayó a la zanja. ¿Es el que estamos viendo en imágenes? Es el que está viendo en imágenes. Ahora, pero ustedes han pedido aquí algún tipo de obra, porque resulta de que aquí cualquier persona puede caer. Así es. Así es. Ya cayó en la esquina de ella, cayó el señor que vive ahí, que es discapacitado, se llama Sabino, él cayó. Él cayó y otro señor que es marino lo sacó con unos arnés, porque ahí estaba más profunda la zanja. Y como él no podía caminar, lo tuvieron que sacar con un arnés. Entonces no solamente han venido gente caminando así, esto se va desboronando, desboronando y cae. A ver, ¿la calle era más ancha? La calle era bien ancha, la calle era hasta aquí. Hasta aquí. Entonces con la cuchilla van cortando, cortando, cortando. Y a lo que cortan ya dañaron ese tubo que yo le hice cambiar y sigue cogiendo, y sigue cogiendo, y sigue cogiendo. Entonces mi caso. ¿Ustedes esperan que les construyan aquí un ducto cajón o que se delimite y se ponga alguna cinta que mencione que hay que tomar precauciones o que es una situación de peligro en caso de que los vehículos, las personas lleguen hacia el límite de lo que es la zanja? Pero si pedimos que hagan esa baranda que usted dice, nunca pondrán el ducto cajón. Ahí está la seña que cortaron. A ver, ¿dónde? Esta es la seña. Esto de aquí, este, este de aquí, y este de aquí para hacer el ducto cajón ahí en la esquina. Quedó ahí solo en papeleo. Cerraron todo lo de allá y cuatro cuadras están abiertas de la zanja porque dijeron que un contrato o dos contratos lo podían hacer en este año y lo hanesinó después de tres años. Porque este ya el contrato, esta es otra empresa y estaba en sorteo. Listo, muchas gracias señora. Caballero, buenos días. Dice que también los malos olores aquí de esta agua que está ya acumulada desde hace algunos meses les provocan también temas en cuanto a la salud y ya algunos niños comienzan también a tener algunas complicaciones. Así es, este, claro, les provoca los malos olores que emanan esta zanja producto del calentamiento del sol que da diariamente y ya está cediendo también y ya está cediendo aquí el... ¿Aquí la vereda ha caído? De la tierra, lodo suave, pues ya está cediendo. Como dijo la señora anteriormente, ya se han caído algunos carros allá en todo, en todo el largo de esta zanja alrededor de este parque. Pero me dicen de que también han pedido algunos años y lamentablemente no les han brindado ningún tipo de ayuda. Claro, desde hace años ya se ha hecho, se han pedido, ya se han mandado escrito todo para que terminen de hacer esto. Listo, muchas gracias caballero. Como escucharon, es el pedido de los ciudadanos para el municipio de Guayaquil para ver qué tipo de obras urgentes o de prevención se realizan en ese lugar. Como observan, es peligroso ubicarse al filo de la calle y también en la vereda porque ya ha comenzado a ceder la tierra. Afortunadamente no ha llovido en los últimos días porque esto sí se llena en cuanto al agua y se acumula, pero ellos esperan de que no haya más carros mirados en ese lugar ni personas o niños y como ciudadano de más adelante con discapacidad que lamentablemente también cayó y lo rescataron. Hugo, buenos días. Charlie, buenos días. Bueno, respuesta, como siempre estamos acostumbrados a decir, la respuesta de las autoridades que en este caso, pues, como en muchos que ameritan la importancia adecuada y la atención inmediata para que no continúe en esta situación, ¿no? Volveremos a conversar contigo más adelante, Charlie. Ahora tenemos que irnos a un corte, pero no se me mueva de ahí donde se encuentra porque es inmediata inmediatamente nuestro regreso.